turismo está el pilar económico principal de nuestra isla no está contando con tantos turistas que también con aviones pero también es el crucero año pasado ha dado un año con cifras de alto para el turismo crucero pero aquí está mostrando de abajo año pasado para Aruba ha dado un año excepcional para lo que trata de turismo crucero esta pone que si va a comparar las cifras de año siguiente es lógico que es aquí lo baja un poco pero no está nada de alarma si normalmente hay un año 550 mil turistas para el año y si el año pasado hay un año 650 mil y el año que se va a ir para 600 mil entonces se va a bajar, pero depende de lo que hay que comparar siempre hay un año que 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 hay que hablar pero a mí no estoy pesimista, quiero que lo que quiero hacer algo aquí de la gobierno y el granito con agua también se pone allí se pone que hay un año que hay un año que hay que crecer back y eso es el rumbo con los que hay tengo que planar para el futuro y el desarrollo de aquí que muestra que lo vea más atractivo para el mercado aquí en el momento que nos cargamos el container en la barcadera y nos tiene el Wafq para el derecho para el barco crucero te quiere que nos pueda llegar a ser también más atractivo para cruzlines también aquí abajo con el barco no me sabe también que quer bien que el barco no es grande en Aruba, nos va a preparar pero en plana cuando tú piensas que nos va a llegar mucho más barco grande nos tiene tendencia ahí todo, porque no va a ir para el barco, vamos poco a poco y me quiere que no tiene interés el director te quiere firmemente de un producto Aruba y te asegura que está aquí no hay razón de que con el cifra de visitantes en el crucero y hay aquí, está menos el producto Aruba está muy interesante los lugares donde nos está en el mundo, que es parte solo del Caribe no está muy atractivo para el barco nos sale, por ejemplo, del otro lado de la Liga, que es bueno también nos tiene el Wafq, si desde Puerto Rico nos tiene más chance más barcos, pero también, si podemos ir con la Kibana, de la región aquí, vamos a ir a una gran puerta, vamos a tener más chance de ir a más barcos la verdad, el cifro ha bajado un poco pero, dicen que no tenemos mucho control arriba allí lo cual me dice así que está con ETA junto con el ministro de Turismo está haciendo una peste para la cantidad de turistas cruceros así que crece, tenemos que ir a menos en duda o en el futuro, y lo sigue creando la decisión de llegar aquí, Puerto, lo que hay que visitar más tanto también fuera de la línea del crucero dependiendo de quién es para que sea más atractivo para la temporada Aruba sigue un tour de su banda para ser una destinación atractiva pero la escogencia no está de nosotros pero sí, está traje arriba el futuro ahora que decidimos poner Aruba back, arriba en la ruta en la ruta, arriba en la ruta y en la ruta, aquí, la región, está más importante para nuestro pueblo de manera que nos presentan con Panam desde el tiempo aquí, en Asia está mucho más importante Asia, China, PON, D-dirección, ahí pero aquí está con el BIMBEC que estamos preparados para el BIMBEC Aruba, Aruba tiene que traje su producto pero este producto está muy conocido y para que haya muchas cosas para llegar y no está quedando con él y ahora no nos va a seguir y no es así naturalmente pero ahora cuando tenemos que barco en el gran y en el Caribe, aquí, está muy bien pero si no está bien, no tenemos que ir a Aruba solo y no tenemos que ir a otro puerto y no tenemos que ir a Catagena, Boneiro, Corso quizás Panamá pero no tenemos que ir a Aruba, Aruba solo y ahora nosotros tenemos que ir a otro país y así no estamos Aruba o Horta, Papiando, con Cartagena para Asina, Purbana, combinadas se nacionan y hacia la ruta uno más atractivo Para Noticias Buenas noches, Amitai, Chersimon ¡Gracias! 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 Un saludo